Antes de comenzar les quería hablar sobre RobuxGoogle, una página confiable y que para iniciarse tienen que iniciar sesión y les aparecerán unas pequeñas ofertas como AtacateMedia, Offertoro, Lootable y AjaStudios Después tienen unas pequeñas casillas que son tareas, entre comillas, al darle clic y hacer lo que le piden les va a dar en total 3,5 Robux, que es bastante Antes de irnos les recuerdo que usen mi código NATABLOCKS para mantener un Robux Y ahora si, continuamos Hola gente, como están? Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez les voy a mostrar como conseguir todas las armas del CA2 en Blox Ruits Y bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre la misión de Bartilio Al terminarla, ustedes van a hablar con el manager Que este lo va a decir, Atac, hablar, todavía no tiene nada Pero bueno, después de hablar con el, vamos a buscar las siguientes espadas Que no tengo la ubicación exacta del NPC porque se las vende el legendario prendedor de espadas Esta sería la Shishui Y la, la ahogando Ah, 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 déjame Y la Sadi la siguiente espada sería esta, a ver si la tengo o si la tengo, esta no sé, a ver, eso se consigue en la isla que está por allá que la acabo de mostrar y después con la espada esta, la espada larga, que es mío, parece OP, a ver, voy a mostrar donde se consigue, a, esto se consigue matando al jefe que está allá arriba, o sea el diamante puedo creer que está chistosito acá aquí hay un Stronger no no tengo, no tengo la, 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 esta no está, amigo, decía que me ataca, se corre, que hijo de su mamá bueno, eso, esta espada se consigue matando a este, a este jefe que es una misión, el jefe en sí es el 750, aparece acá, es el jefe diamante, ustedes ven acá lo van a ver yo solamente, y creo que, quiere pvp todavía ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está, ya lo maté, dios ¿Me voy a poner la duda por las dudas? ¡Que emocionado si vuelve a venir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué ganas de que tiene este chabón! ¡Dios, amigo! ¡Media pila! ¡No puedo grabar así! ¡Gracias! 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 es esta que en realidad es mas como una, no 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 démosle un caso es ah yo quiero, no si la gravity cane aca aca esta esta me confundí es esta que es medio pingo está buena que esto se consigue con el jefe que está allá en la isla que está allá en la isla que está allá amigo, mea, basta viene, viene atrás mío creo que dice está separado por un rico bounty cuando se consigue con el jefe que está acá en esta isla les voy a mostrar el jefe nomás y me voy a equipar la bueno, es un jefe que aparece justamente por acá ustedes al matarlo le voy a dar la espada que les mostré que la verdad no la recomendaba para Pepe ni para nada porque media chafa, viste está más porque es parte de la serie la siguiente espada sería la Sheetal o sea, esta, a ver, a ver, si la tengo creo que no la tengo bueno, no la tengo pero de sí la conozco es una espada que veo siempre gente con esa espada no sé qué tiene de especial es una espada que se consigue matando al jefe que está en la isla de magma lo matan y puede ser que se la dé puede ser que no la siguiente espada sería ah, me veo que esta no es la tuyita acostumbre a usarla, qué guau bueno, la siguiente está acá o sea, bueno, a mí no me aparece porque yo ya lo reclamé pero la Rengoku sería esta esta espada de acá que se consigue matando a este jefe que no está bueno, pero lo matan y si les da una llave se fijan si es la de esta puerta esta puerta de acá o al entrar a este lugar tocan la caja negra que aparece acá y ya tienen la Rengoku y eso así que bueno esa sería la espada y ahora vamos para la siguiente la siguiente espada voy a sacar el chat sería la pole versión 2 que esta se consigue haciendo una raid de rumble con la pole de versión 1 que ya mostré video les voy a dejar el video arriba a la derecha y se consigue haciendo la raid de rumble y cuando terminan la raid les voy a llevar a un lugar donde pueden mejorar la 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 pole pero no me acuerdo el precio pero eran precios con fragmentos y eso quedó bastante buena siempre veo mucha gente que dice que es re odiada tipo respammer pero bueno para mí no porque te deja apuntar y yo puntería no tengo así que no la uso por eso esta sería la espada ahora vamos con la siguiente que sería la la siguiente espada sería y no la tengo a ver no no la tengo pero es un tridente color rojo que se consigue matando al jefe de la última isla que es literalmente esa que está allá o sea esa y bueno cuando lo matan al jefe ese les va a dar un tridente que seguramente les deje foto porque no voy a ir hasta allá y eso ahora vamos con la siguiente espada que se llega a la la siguiente arma que no sería la espada ya es la laguna esta la la el rifle ácido que se consigue en factory tipo cuando desaparece que factory se abrió que tienen 5 minutos para derrotarlo van a factory que están literalmente en la primera isla al lado de café lo matan y solamente les da esto o sea la el arma y eso la siguiente arma sería la es un rifle que no lo tengo a ver que no me acuerdo como se llama se llama bizarro rifle que vi está bastante bueno tipo está bastante op pero no lo tengo se consigue en el barco con 25 de ectoplasma que eso no voy a ir ahora porque no se lo ganas después voy a ir acá voy a escuchar un sea no sé por qué y bueno eso sería esa esa y bueno creo que eso sería todo por hoy recuerda unirse al discord suscribirse y ahora sí hasta la próxima chau 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 chau